El Movimiento al Socialismo informó de las acciones legales que realizarán respecto a los enfrentamientos y destrozos realizados en diferentes edificios públicos y casas de campaña. Estamos relatando al Ministerio Público, estamos explicando porque ya ha habido declaraciones, están las redes sociales, todos aquí se están alentando la defensa de la democracia. Estamos denunciando avasallamiento, robo, asociación delictuosa y destrozos de bienes privados. Estoy haciendo llegar una carta, una nota al Coronel Igor Echegaray porque también han hecho circular ya en las redes sociales que van a hacer la toma de la Brigada Parlamentaria Cruzeo. En la misma línea, el Ejecutivo de la Central Obrera Departamental en Santa Cruz se pronunció. No es ese el camino, señor Camacho, usted le digo, usted se ha reunido conmigo antes que sea presidente del Comité Pro Santa Cruz, no direccionemos mal a nuestros jóvenes. Entre tanto, el gobernador cruceño Rubén Costas manifestó que este tipo de hechos solamente busca distraer a la población y que quede en el olvido los hechos que suceden en la chiquitanía. Deploramos todo ese accionar que se hizo ayer. Nosotros nunca vamos a estar a favor de la violencia porque esa es la forma como también muchos son útiles a las posiciones de los que buscan este enfrentamiento. Y esto está claro, que este es un accionar político para tapar o para cambiar de agenda en el desastre que hay y que estamos sufriendo todos, todos los bolivianos y bolivianas, con el tema de la chiquitanía. Lamentablemente, estos enfrentamientos dejaron a varios ciudadanos heridos y también a policías. Lamentablemente, estos enfrentamientos los que gustan un pueden aconseca chir objects que se وتan a través de la chiquita, aplicar a los que suceden a la chiquitanía anyoneüst que acepta las luces, las luces, los que afectan a las luces y los que distinguen al infectados de la agricultura. Gracias por ver el video.